¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos viviendo la primera ronda del abierto de Montreal desde cuarta categoría al saque 0-15 Sebastián Muñoz. Viene a mejorar el servicio de Marcelo Montalvez. Esta vez, su revés se va de nuevo, hasta que ahora se va de menos 0-30, o sea, está volviendo al circuito, está volviendo al circuito tenis. Luego, de dos años, a su representación, está uno de los mejores de la categoría, como es Marcelo Montalvez. Sobre 30 y segundo saque Jorge Muñoz. Montalvez cuando intentaba el approach, quisiera subir a la red, pero subieron ya. Queda en la red. Suba Muñoz, pone 15-30. Formada de marzo, con la sed de pasto, con el chalurador. Un beso para Muñoz. Trañar con su derecha invertida, y lo hace el segmento de aquí. Deja ancho a su revés. 30 iguales. Excelente. Combo de saque derecha para Sebastián Muñoz. Se quedaba un punto, para revalidar el quiebre conseguido del game anterior. Acá el servicio. 40-30. Se quedaba la red. Excelente consolida con su saque del quiebre conseguido del game anterior. Se quedan a tiro en este partido de la primera ronda de la abierta de Montreal, en cuarta categoría.